Estamos acá en la Plaza Altos del Oeste formando parte nosotros desde nuestro lugar de salud aportando como bien decías vos con esta campaña que para responder a tu pregunta tiene que ver con los riesgos que se han generado en nuestro país y más allá también porque es regional el problema de riesgo, de brote, de enfermedades de efecto contagiosa prevenibles como son el sarampión particularmente esto tiene que ver con una serie de situaciones gobiernos que han dejado, digamos, desabastecido el país de vacunas que no han tenido la responsabilidad de dar esa respuesta como el gobierno anterior de Mauricio Macri que terminó dejando hasta vencer vacunas en la aduana y atrás de eso a continuación una pandemia que en nuestro gobierno nos encontró con la gente muy metida dentro de casa imposibilitada también de salir espontáneamente acercándose a los centros de salud para vacunar a sus chicos y a sus chicas eso hizo que hoy en día la cobertura de estas vacunaciones sea tan baja que el riesgo es latente, es importante, es grave de tener un brote de sarampión en particular lo cual, dada la característica de la enfermedad que es muy contagiosa con una gran cantidad de posibilidad de contagio a terceros, digamos, a partir de un caso índice hace que el riesgo sea grande por lo tanto nosotros salimos nosotros formando parte de una gran campaña nacional y en particular en nuestra provincia salimos en esa campaña, como bien decías vos, a todo trapo para llegar a todos, a todas nosotros estamos haciendo no solamente esto, sino también otras estrategias para mejorar los porcentajes y ya lo estamos haciendo Este brote que me imagino que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y las estadísticas que se van manejando ¿puede ser grave si no se profundiza el tema de la vacunación? Sí, sí, totalmente justamente por eso es que, digamos, la estrategia ha sido agregar una vacunación por fuera del calendario nacional habitual, digamos y nosotros como sistema de salud lo que hacemos es reforzarlo con una dosis extra de estas vacunas que, como bien dijiste vos son sarampión, rubelas, paperas y polio son dos aplicaciones una tiene la triple viral y la otra la de polio y se le aplica a los chiquitos de 13 meses a 4 años hasta que termina los 4 años, digamos, de edad y un día antes de cumplir los 5 años ese es el grupo al cual está apuntada esta campaña porque justamente el riesgo es tan grave dada las características de la enfermedad en particular del sarampión por la alta contagiosidad que tiene y en caso de desatarse un brote con los niveles bajitos de vacunación que teníamos hasta hace un par de meses atrás la verdad que el riesgo era muy alto Gustavo, también están reforzando la vacunación pediátrica de las vacunas contra el COVID Sí, en realidad de todos los grupos etarios porque se viene respetando de alguna manera todo lo que tiene que ver con los esquemas de vacunación que se iniciaron en ciertas épocas con ciertas vacunas algunas de ellas necesitan de una dosis extra como es el caso de la vacuna china la Sinopharm que hoy en día ya se está dando el tercer refuerzo es decir, la quinta dosis en total seguida a todas esas personas también estamos reforzando al personal de salud y también desde hace un tiempo atrás uno de los primeros países que generó, digamos, la vacunación en los chiquitos menores de tres años así que la verdad que muy contentos de poder formar parte de las campañas de estar llevándolas adelante con tanto éxito porque la gente responde muy bien responde muy bien y se vacuna de manera voluntaria y además salimos a buscarla Bueno, el tema de vacunas pediátricas justo estamos en una de las unidades sanitarias donde se aplica la vacuna contra el coronavirus el otro es el hospitalito el viejo hospitalito Exacto, exactamente por lo pronto también por ahí te puedo contar que en muy poquito tiempo ya vamos a tener una dinámica diferente porque la idea justamente a partir de la provincia y de los municipios es poder llevar la vacunación COVID a incorporarla al resto de las vacunas y de esa manera que no haya un vacunatorio COVID y un vacunatorio general sino que en todos los centros de salud donde aplicamos vacunas podamos tener disponibilidad de todas las vacunas y ese tránsito ya empezó como bien decías vos sacando algunas de las COVID en algunas de las salas y la idea es llevarlo a todas en breve Entonces lo que tiene que ver con la vacuna contra el Sampión, Rubiola, Paperas y Polio están haciendo una campaña intensiva que también es territorial Sí, también es territorial comenzó el primero de octubre termina el 15 de noviembre nosotros comenzamos haciéndola además de reforzando las salas para tener mayor cantidad de operarios digamos de enfermería que pueda dar respuesta a las demandas salimos activamente a buscar esto fue primero en los jardines se recorrieron todos los jardines de General Rodríguez con una campaña de vacunación por intermedio de las autorizaciones de los padres, madres, doctor de lo que fuere nosotros accedíamos a los jardines y podíamos vacunar a los chiquitos pero al mismo tiempo como hay algún grupo que queda por fuera de los jardines obviamente los chicos más chiquititos de 13 meses en adelante la idea justamente fue salir activamente a buscar el territorio en una estrategia que hoy la usamos en esta campaña pero la idea es salir con todo salir todos los días y de acá en adelante dejar de tener una actitud pasiva en el sistema de salud y salir proactivamente casa por casa por diferentes situaciones hoy en la campaña de vacunación de sarampión, rubeles, papel y polio mañana va a ser para rastreo de enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades como la hipertensión la diabetes que hoy en día están subdiagnosticadas hoy en día hay muchísima población argentina estamos hablando de millones de personas que tienen la enfermedad por estadística que no se han diagnosticado aún o sea por estadística se sabe que la tienen aunque no estén diagnosticadas y que son importantísimas porque su descontrol lleva a enfermedades graves como la cardiovascular y las posibilidades de morbi-mortalidad por esas causas así que la idea es empezar a dar ese giro definitivo a la proactividad del sistema de salud y que salgamos a la calle cada vez con mayor cantidad de personas promotores y promotoras agentes sanitarios enfermería, médicos y poder entrar en verdadera interrelación con los barrios y poder de esa manera dar una salud de calidad